En esta ciudad, no todos los hombres nacieron iguales. Durante siglos, mis conciudadanos han sufrido bajo la opresión de una aristocracia ignorante y decadente. El pueblo reclama comida, libertad, justicia. Pero no tendrán justicia sin alguien que les dé el coraje para luchar. El pueblo reclama comida, libertad, justicia. El pueblo reclama comida, libertad, justicia. El pueblo reclama comida. Gracias por ver el video.